A pesar de que se ha insistido en la necesidad de que se implemente el programa de mochila segura, este no ha tenido la respuesta ni la aplicación debida. Escuelas de Michoacán no han tenido el correcto seguimiento y esto provoca que el esquema no tenga los efectos esperados. La última vez que se indicó aplicarlo fue en octubre de 2018. El 19 de enero de 2017 reinició el programa en Michoacán luego de un arranque previo sin mayor trascendencia y tras un incidente en una escuela de Monterrey el 18 de enero de 2017. En el inicio, se instruía a los profesores y directores a emprender las labores necesarias de revisión para impedir el ingreso de objetos prohibidos. A semanas de implementarse, lo único encontrado eran tijeras no escolares, navajas, picos de compás de metal y cúter. En febrero de 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que estaría al pendiente del desarrollo del programa cuando recién se aplicaba en las escuelas, esto para evitar que hubiera violaciones a las garantías de los alumnos, pero meses después, los planteles dejaron de implementarlo. El 9 de octubre de 2018, se reactivó el programa de manera sorpresiva por parte del entonces secretario de Educación, Alberto Frutti Solís, quien acudió a una escuela a revisar la mochila de los infantes antes de que estos entraran al plantel, y se instruyó a replicarlo en busca de blindar de un hecho violento las 12.000 escuelas de nivel básico en los 113 municipios del estado. Pero de nueva cuenta, bajó su aplicación con el paso de los días cuando la autoridad dejaba de realizar las inspecciones. Este viernes, ante un nuevo hecho violento, ahora en una escuela de Torreón, Coahuila, se busca nuevamente emitir una circular en la que se anuncia la reactivación de mochila segura. El actual encargado de la secretaria de Educación, Héctor Ayala, evitó dar declaraciones a la prensa y únicamente se limitó a publicar en su cuenta de Twitter que lamentaba el hecho y que se tomarían medidas como retomar la revisión, reforzar la enseñanza de los valores y combatir el acoso escolar. La secretaria de Educación Pública anunció que tomará medidas a nivel nacional para reactivar la seguridad física y emocional en los planteles. En redes sociales, padres de familia esperaban que tras la tragedia en Torreón, la autoridad tomara en cuenta más el aspecto psicológico de los alumnos y, sobre todo, que este programa de mochila segura se aplique como debe ser y de manera permanente, no solo por un periodo corto o cuando se presentan tragedias de este tipo. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.